Y de verdad que le agradecemos también a él, a Pablito, que ha estado trabajando fuertemente en esta causa desde que empezamos, ¿no? Desde que empezamos en Forchester, en Connecticut, en Stambord, y hoy aquí, hoy aquí en Burkisco. Bueno, yo quiero que todos ustedes un fuerte aplauso. Ahorita, profesor, 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 profesor. Es una persona muy, muy especial, porque él es una persona que nunca dice no. Nosotros somos maquivartecos, maquivartecos en el subvencionario, pero siempre que uno necesita algo dice, mira, de ahí estoy, conté conmigo. Muchas gracias, profesor. ¡Gracias! 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 Y a todos, ¡Mariah! ¡Mariah! Por acompañar a su esposito, ¡Muchas gracias por estar aquí con nosotros! ¡Nic! 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 ¡Oh! ¡Nic! 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 ¡Thank U very much! ¡Nic es para la persona que nos... ¡Nic es el de acá de... Quiero hacer lo público, Nick es de acá de Naiso Colombo, es uno de los miembros de acá del club y por él pudimos conseguir el club con un precio muy módico porque ellos están apoyando esta causa también, la de Germancito démosle un aplauso a Nick son personas que están con la comunidad y nosotros vamos a estar con ellos también en los eventos que ellos realizan y a todos y cada uno de los que nos han colaborado mañana estaremos montando en la página de la radio las tarjetas de negocios dando los agradecimientos a todos los consultarios todos los que nos han colaborado con ellos estas son las cosas que de verdad emocionan nos llenan de satisfacción porque las cosas salen bien cuando estamos todos unidos por una causa cuando nos unimos solo para colaborar sin buscar ningún beneficio propio y eso es lo que hacemos el grupo Jawa hermanos y amigos de Guatemala el grupo Quexal los soñadores Pablito el grupo Dosis Santi y sus pibes y por supuesto nuestra radio Prisionero del Amor que desde hace un más o menos un mes empezamos a trabajar en este en este evento y a Dios gracias hoy estamos culminándolo y lo llevamos a cabo con gran satisfacción gracias a Dios este granito de arena que estamos aportando nos llena de mucha satisfacción gracias a todos vamos a escuchar a Pablito con su con su show ahora y con eso nos despedimos para que concluyamos esta gran noche este gran evento el bingo ha sido ha sido una gran noche fue tremendo tremendo yo realmente yo pensé que íbamos a tener tanta colaboración de de todos los ofenciantes y de todos los grupos respondieron a nuestro llamado y es un lindo hermanacito ahí hoy vamos a aportarle un granito de arena para seguir y seguro que vamos a seguir en esta lucha buscando más fondos para que se pueda llevar a cabo esta operación de él agradecemos a todos nuestros ciberoyentes que a través de nuestra página nos están escuchando en estos momentos sabemos que están oyéndonos en Ecuador nos están viendo en Colombia Guatemala México enlazados en Honduras también si nos están oyendo como no saludos para toda esta gente allá en Centroamérica y Sudamérica y bueno ha sido gran noche gran día un espectacular nos salió perfecto todo y démosle gracias a Dios que la gente se colabora con el sport cuando diga Pablito enfermito de garganta pero igual eso no no nos quería que nos privara de estar en la noche con ustedes de corazón y con amor porque lo van siento esperando que prontito esté llevando una vida normal y que todo esté en su lugar bueno vamos a hacer una pequeña recorridita a ver quiero que me acompañe con las palmas esto no utiliza presentaciones un pequeño vallenato para que lo cantemos todos esto se llama hay obvio y si te gusta lo arrancamos así esperamos que suele eso bien estamos armando aquí como podemos como podemos bueno arrancamos con esto así 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 ahora está la gente de Guanibara y la gente de Guanibara de Salome animarse todo para acá animarse todo para allá vamos arriba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!